¿Un salto de fe? No creo. ¿A dónde voy? ¡Oh! ¡El Lider! Otra vez una cosa de tres. ¡A la bestia! ¡Qué locura! ¡Es la fusión definitiva! ¡SALTA! ¡Controle! Esto está pequeño. Lo han usado como mecánica. ¡GOOD! ¡El mini crash! Muy buenas a todos. Les hable TDIU para ir. En teoría, al cuarto mundo. ¿Habrá contenido, no? ¿O es un mundo falso? ¡Sí! Cuarto piso o mundo de Crash Bandicoot Respawn. Scenarios hermosísimos y parece de laboratorio, ¿no? ¿Habrá un quinto? ¡No retrocedas! Bueno, quiero apreciar ahí a las cinco. ¿War Room 3? Requiere 20 cristales. Este será el War Room número 5. O un jefe. Un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro y cinco. ¡Azid Rain! ¡Uy! Empezamos con un nivel eliminado, gente. Otra vez. Empezamos con uno nuevo mejor. Yo diría que con uno nuevo. ¿Qué les parece? Como Crash Constructions. Y este soundtrack de Cortex. ¡Vamos para allá! ¡Uy! ¡Las construcciones, gente! ¿Se recuerdan al nivel de Toy Story 2? Porque jugamos en directo. El único que jugamos, por cierto. Llego más ratas por acá. Ratas el fangame. Policías. ¿Por qué hay policías por aquí? Aplicación total de Toy Story. ¡Ey! Ahí están los carritos de Crash Bandicoot 3. Los asistentes, muchachos. ¡Esa TNT explotó rapidísimo! ¡Ya no importa! ¡Llegamos! ¡Vamos! Seguimos con vida. Hay una caja que ahorita cajas ahí atrás. Puede ser importante por una vida, así que... Espero que sea importante, por favor. Este bicho. Vamos a caer. Bien. ¿Qué por acá? ¿Pero por qué no lo reventaste? ¿Qué estaba pasando ahí? Ok. Hay una vida. Me sirve, me sirve. Bien. Es el letrero de Crash Bash. La meta de Crash Bash. Y ya probamos por cierto también. Bien. ¡Ira! Oh, no. Estoy en el... ¡Sí! ¡No! Quedan dos vidas, chicos. ¡Esa me litaba! ¡No! Bueno, ya fue. Igual me quitaban vida. ¿Qué? Eso parece del pato Donald. Hay que ignorar todas las cajas. Oh, no. Tengo que habilitar esto para quitar hasta la izquierda. No me lo puedo creer. ¿No lo puedo matar? La TNT sí lo mata, pero... Usé dos sacos para matar a ese bicho. No requería gastar mis sacos. Bueno, no importa. Tengo una vida más. ¡Yo puse X! No hay checkpoint. Aquí vida. Ok, ok, ok. Aquí podemos farmear vida. Ok, ya requerimos cuatro vidas. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Sálte, te mueves. Sálte, te mueves. ¿Ok? Sálte, te mueves. Sálte, te mueves. Bien, bien, bien. A tres vidas no. ¡Avanzamos! ¡Vamos! Vamos, ¿cómo hacemos esto? Por el lado, no me jodas. Ok, ok, ok. O bien, vean ese hermoso shader que hace transparente las cadenas para poder ver. No, sería imposible. Bueno, es aquí, va. Sí, sí, sí. Oh, había una vida. Ya no importa. Voy a perder la vida. Más bien en volver. No solo acordé que había una nitro ahí. Dios mío, cómo giraba paniqueando. Ahí, ya, ya. Ya. Ponte al filo, ponte al filo, ponte al filo. Ya, estás en el filo. Sálte, luego te mueves. Bien. Tiro. Checkpoint. Siempre muero cerca de checkpoint. Vamos. Ese tipo es inmortal. ¿Cómo lo voy a matar? ¿Cómo matas a ese tipo? Eh... No hay que matarlo. Hay que atravesarlo. Por el otro lado. Así. Pero... ¡Oh! ¡Ok! Ya está. ¡Piro, salta! Una vida lo va a pasar esto. Concentrate al máximo. Bien. Bien, me hay una vida ahí. Lo bueno es que este no te da muchas vidas, ¿no? Como, por ejemplo, el anterior que probamos. Que vamos a aprender mucho también. De las ruinas. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho lo que veo. Me gusta mucho lo que veo. Vamos, vamos, vamos. Estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. Profundidad de los huevos. ¿Cómo sé cuándo estoy correctamente en la stop? Pon que más acá. ¿Qué tal? He hecho un bicho. Bien. Vamos. Vamos. Bien, bien. Tengo una vida nomás. Un check-in aquí. Este tipo se mata por atrás. Pero mejor no matar, la verdad. Porque no lo intenté y no lo pude. ¿Qué hacemos esto? Bien. Bien. Aguantamos. Estoy lejos, o sea, no me jodas. ¡Lo veo! ¿Dónde está el shader ahora? ¡Ponga el shader! Ok. Y tu shader, hermano, se fue, sabático. ¡Pono transparente! Este. Oh, no. Ok, ok. No, que no lo puedes matar. No veo. No veo. Tengo un acu. Tengo un acu. Hoy la maté. ¿Me sirve? Así que estaba más adelante, la verdad. Bien. Bien. Aquí es, ¿no? Mátalo, mátalo, mátalo. Bien, bien, bien. Ya, 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 ya. Una vida. Me sirve, me sirve, me sirve. Así no llegas. El cristal. ¿Qué pasó? Allá. ¿Dónde está la meta? No veo la meta, chicos. Cuenta más acá. No te va a tocar. Bien. Cuenta más acá. No te va a tocar. Bien. Me la cuesta por usarse. Mátalo. Rápido. Perfecto, gente. Lo que estoy jugando hasta ahora. Hace rato me agarro un checkpoint, chicos. La profundidad de los dios. Es un salto pequeñito. Es un salto pequeñito. Es un salto pequeñito. ¿Cuántas fias tengo? Una vida. No. 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 Chicos. El portal está arriba. No me lo puedo creer que no haya llegado. No. Crash. ¡Me dio casa! Bien. Bien. Pasamos con el acu. Vamos, 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 vamos. No voy a subir ahora. Este está en el ángulo perfecto. ¿Qué? No te subas a la cuerda. Al objeto. Bien. Oh. Es un salto más. Oh. Vámonos. Adiós construcción. Al fin. Al fin. Al fin. Easy Chan. Vámonos. Al fin pasamos estos. Sí. Con cinco vidas aún. Vamos. Y sin farmeo. Pongan esos crash te da giratorios. Te voy a hacer un te de yuta de giratorio. Bueno. Siguiente nivel. Acid Rain. Ahora sí iremos en orden. ¿Ok? Creo que este será más tranquilito. Aparte lo conocemos. En parte. Porque es nivel eliminado. Y empieza igual por el agujero. Aunque el crash no cae por ahí. Eso está mal hecho. Está mal hecho. ¿O no? ¿Ahora aquí es súper lento? ¿O súper rápido? Porque me aburro. Ahí está. Súper rápido. Mejor. Unas plataformas que se caen. No. Aquí acababa el nivel. Pero este fangame lo ha extendido mucho más. De ahí el trabajazo. ¿Qué es eso? Un burro de cajas. Mala mía. Muy mal. Casi comete el mismo error. Oh no. Esto es muy malo. Ya saben por qué no hago eso. Vamos. Pasamos. No. Eso va a explotar. Ok. Requiero un check. Requiero un check. Pon un check. Pon hermoso. ¿Qué? Lo de brío. El moco de brío. Ok. Ok. Hay un check. Pon ahí. Qué hermoso. Vámonos. Creo que puede haber vidas. En el medio 100%. En serio no. ¡Eh! ¡Eh! Humo verde. Perfecto. Como God Sanity Sea. Este bien no tiene vidas. Se diferencia de la anterior. No me agrada esto. Está usado bastante. Y cero vidas. Básicamente. ¡Oh! ¿Por qué cero? Hay niveles que tienen un montón de vidas. Y otros que... Prácticamente tienen cera. Mata esa rata. ¡No! ¿Aquí? ¡Uy! ¡No sé cómo viví! ¡Vamos! ¿Cuántas vidas tengo? ¡Una! ¡Qué horrible zona! Ok, ok. Una vida. Una vida. Una vida. Una vida. Vamos chicos. Vamos, vamos. Una vida. Necesito más vidas. La tienda tiene de la derecha. Me va a papiar. Así que no. Porque ni siquiera es una vida. Seguramente. La profundidad casi me mata. Es mejor ir cuando esa cosa está abajo. ¡Pam! ¡Oh no! ¡Apúrate! Esta auxiliará vida 100%. Así que hay que habilitarlo. Un aco. Que un aco igual es un guete útil. ¡Vida! ¡Vida y aco! ¡Vida y aco! Aquí inicia la remontada épica. La profundidad casi me mata. Bien. ¡Vida! ¡Dos! Aco hermoso. Agarramos un poco de bombitas. ¡No! ¡Han vuelto! Yo tengo un aco. Hay que aprovecharlo bien. ¡Han vuelto! El poder es que no es que nos pongan uno, dos o tres. Ponen seis seguidos. Con contadores distintos. Para más placer. ¡Ah! ¡Ya! ¡No! No, 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 no. Esa muerte no la merecía. Que caro. Pero igual voy a tener el aco otra vez. Así que no pasa nada. ¿Por qué no saltaste? ¡Qué rabia del coyote jam. De hecho, es peor de lo que parece. Vamos, pase. No sé cómo, pero pase. Usa este aco para esta parte de acá. Bien. Bien, 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 bien. Lástima que tengo solamente una vida. ¡Uy, no! ¿Cuánto plataformeo, hermano? Pero qué hermoso escenario. Pero ¿cuánto plataformeo? Esto se cae. Aquí hubo una vida. Bien, gracias. A la derecha hay más vidas. De hecho, hay un montón de vidas a la derecha. ¿Cómo llego hasta la derecha? Ahí dos. Hay cuatro o cinco vidas. Un camino secreto si voy a la derecha con todo. No, no. Será más adelante, si no. Están cerca. Bien. El lagú para indicaba la plataforma. No, se acabó. Ok, es así. Me sirve. Ya. Cuatro vidas. Qué hermoso. No te subas en mí. Bueno, por eso ya tengo la Q. Gracias, esa Q aquí me ha salvado la vida. Mátalo. Es que no lo veo. Gracias. ¿A la derecha hay algo? No, no importa. Mejor que no haya absolutamente nada. No, mal. Uf, no. Bien. Aquí, rápido. Ok. Ha notado. Recuerden la plataforma que se caía. No podías quedarme a esperar. Se acabó. Pinstripe. Vámonos. Nivel acid rain. Ay, Dios mío. Qué sufrimiento. Vámonos, vámonos, vámonos. Al fin. Al fin, al fin, al fin, al fin. Finalmente. Masi rain superada. Con cuatro vidas al final. Aún nos quedan tres más y acabamos esto. Bueno, before time. Vamos a ver qué tal. A la primera. Ojo, cuál es la primera. Esta la vamos a la primera. Se imaginan, me pongo súper concentrado. Súper empilado. A ver. Esta es la zona acaso donde fueron Cortex y Uka Uka con Entropy al acabar Crash 3 War. Vean el escenario. Es enorme ese bicho. Sí, es ese escenario, muchachos. Aquella dimensión rara. Wow, yo giré, pero parece que ese bicho fue más rápido. Tiene un buen rango porque es muy grande. Es la serpiente, pero con otra skin. Un recolor, no otra skin. Así, viene mucho. Rodéalo. Bueno, creo que vamos a total gain over aquí. No pasa nada. Vamos a morir al toque. El bicho tiene mucho más rango de lo que parece. Entonces, acá. Bien. ¿Y esto? No sé qué nivel me recuerda esto. Sí, es esto. Esto yo lo vi en Ship Rider. Eso lo vi en Ship Rider. Exactamente igual. Es copia. Adiós. ¿Eso es bueno? Este es diferente, ¿no? Sí. Es un impulsador. Ok, 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 ok. Oh, no creo que vea persecución, ¿eh? ¡A la mierda! Lo podré matar. No sé, digo yo. Pero ¿por dónde? Por la cola. No sé. Por arriba no va a poder hacer. No la puedo matar. ¿Qué hago ahí? ¡Era pasándole! Buena serpiente, supongo. Casi fuera de cámara que te ataca. Vamos, pasamos. Un checkpoint. Un checkpoint. Persecución, lo que más quería. ¿Qué es eso? Un tiranosaurio rex y yo salté. Ese tiranosaurio me parece que te ha desnutrido, ¿eh? Le veo bajito. Delgadito, más bien dicho. O así son. Vamos. Bien, recuperamos. No me jodas. No me jodas. Hay que ser rata para poder sostenerte en esas posiciones. Y bueno. ¿Qué haces ahí? Tienes que ir súper rápido. Intenté quedarme atrás para que la tienda no me cayera, pero... ¡Ve rápido, ve rápido, ve rápido, ve rápido, ve rápido, ve rápido, ve rápido! ¡Bien! Deslizamiento work. Checkpoint. Vida. Acu. Nitro. Nitro. Nitro no. Vida. Tienes que iré. Tienes que iré demasiado pronto. Gracias, deslizamiento. Oh, final. Perspectiva de mierda. Perspectiva de mierda. Bien. Bien. Una vida. Checkpoint. Y no hay vidas. Ya no más persecuciones, por favor. Qué buena... Qué buena salvada. Dios mío, qué horrible. Como dice todo eso en la primera, en la segunda parte. Oh, no. Las lagartijas ahora son enormes. Y por abajo. Ya sabemos que es inmortal este tipo. Por alguna razón que desconozco. ¿Cuál es su ruta? Ah, solo tiene dos saltos. Ahora. Ay, Dios mío. Va a venir ahorita el otro, así que... Lo intenté. ¿Cómo gané vidas? No lo sé, pero... ¡God! Hay que farmear, ¿ok? Este nivel me va a papiar, así que hay que farmear luego de esto. A menos que no tenga que no ver. Mente positiva. ¡Mente positiva! Mente positiva, chicos. Intuición. No tengo ni el cristal, ¿no? Vamos, estamos en la mierda. Salté en el filo, lo cual fue un cagadón. Sabiendo cómo es este juego, pero ya está. ¿Habrá algo? Sí, sí, sí. ¡Una caja! Una vida. Tiene que darme una vida por esto. ¡Una vida y una Q! ¡Vamos! Vamos, me quedo aquí un rato. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Ya ahí se remonta. Tres vidas y... Y la protección, lo cual es increíble. Dios mío, qué lento. Ya. Ya usen la Q-Ratis ahí siempre. Lo cual es bueno. Esos dos lugares. Casi me caigo. ¿Y esto para qué es? ¿Ariba ahora algo? No, es para avanzar nomás. Bueno, no... No me quejo. ¿Avanzamos? Dios mío, sí me quejo. Ya le la cuesta para usarse. Oh, Dios mío. Esta perspectiva está genial, pero... Bueno, este plano, ¿verdad? No sé cómo decirlo. Esto se va a caer. No se cayó. Espero que sean buenas cosas. ¿Por arriba o por abajo? ¿Cuando esté... ¿Cuando esté arriba o cuando esté abajo? Arriba, ¿no? O sea, si salta aquí me va a matar. ¿Me puede matar también? Es que ambos son lugares peligrosos. ¿Qué? ¿Cuándo está arriba? ¿Cuándo está arriba? ¿Cuándo está arriba? Bien, 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 bien. ¿Qué habilidades? Espero que haya sido un Vidas. O un Aku. Vida o Aku es lo que más quiero ahora. Por favor. Yo quiero vida, la verdad. Porque lo que más sufro son las caídas. Vamos a bastante. ¿Dónde está mi checkpoint? Tiene que salir encima de ellos. ¿Qué? Ahí sí hay un nivel secreto. ¿Es que por Dex? ¿Es otro nivel? No me juegas que es otro nivel. Pero por favor, no quiero repetir lo anterior. Momento de Equipos Rex es esto. Vaya, vaya. ¿Ahora hay más? ¡Wow! ¡Locura! Ahora, yo la verdad. Si hay más contenido, es chévere. Pero lo que no quiero es que sea todo de un solo nivel. ¡Sepárenlos! ¡Y sube! Si estoy en un solo nivel, va a ser nada más. ¡Oh! Préstimo que no haya Glisset Head Jump. No pises el cráter que aquí te mata. Algo te mata, por cierto. ¡Una vida! ¡Oh! ¡Oh, qué hermoso! Pero este es la ruta alterna. No se mueve. ¡Oh, genial! Mal timing. Mal timing. Todo mal timing. Está muy mal loopado para mí. Tengo que esperar un ratazo. Y ahora puedo ir también. Mal timing. Mal timing. Mal timing. Mal timing. Mal timing. Mal timing. Pero aquí no hay peligro. Así que no hay que preocuparse. Aquí sí hay peligro. Mal timing. 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 Ojo, ese es un cráter de teleport o lo que sea ¿Esta? De hecho hasta ahora no tengo el cristal, no me lo puedo creer ¿Dónde voy? Voy por el agua ¡Salta, salta, 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 salta! ¿Pero qué mecánica es esta? ¡Checkpoint! Ya está Ok, mecánica es loca ¡Cristal! ¡Vamos! ¡Cristalito! Cuidado, ese cráter Agarra un checkpoint, tiene que ser ¿Dónde? ¿En qué parte? Aquí, aquí justo Me cierro, me cierro, me cierro ¿Qué hace un cráter en ese sitio? ¡Yo he saltado! Ok, esperamos, esperamos, esperamos Ya Bien Abajo hay dos Bien ¡A lo mejor! ¡Vamos! ¡Pero los cráter no deben estar ahí! ¡Ah! Al pisarlos no te deberían matar Bueno, de hecho sí deberían Pero En el juego original no era así Ya, ahora ¡Oh! No me cagaron Esa cosa se cae No puedo ver a otro pajarraco No puedo Ahí está, no importa Bien, 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 bien Gracias, gracias Ahora, ¿habrá dos pajarracos aquí? No, solamente hay uno Ok, 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 ok Ok, ok, ok Aquí se puede ver a los dos Ya sé qué tengo que hacer Está complicado, pero Confío Bien Qué hermoso Es un poquito temprano, pero bastó Oh, no No, no Persecución ahora Qué buen escenario Por si lo querramos Pero no me jodas ahora Tengo dos de vida Checkpoint aquí ¡Vamos! Tirarnos a Ori Vamos a intentar pasar esto Que no hay TNTs rastreras por acá Por favor ¡No! Qué mal salto No debo terminar el coyote ya Porque si no voy a morir Cada rato por saltos malos Me quedo quieto un rato El TNT Espera un poquito Menos por ahora Una vida por aquí Por favor ¡No! TNTs Estamos en la mierda Se acabó, chicos Vuelve aquí a farmear ¡No! ¡Salta! ¡No! Siempre salta girando Porque puede haber una basura Salta girando Salta girando Se va algo lejos el bicho ¡No! Salta girando Salta girando Salta girando Salta girando Cuidado Aquí hay un bicho Hay un bicho a la izquierda Recuerda Gira Bien Hay un Un cocodrilo Escucho el ruido ¡Oh! 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 No está la meta No hay shopping todavía Su puta madre El creador Va a agarrar La caja de la izquierda Perdón Lo siento Lo siento Me he pasado Me he pasado Me he pasado Eso no diría haber dicho Continuamos con la tortura Industrial Shock ¡Oh no! Bueno Al menos hay persecución Así que pienso que vamos a estar Más tranquilazos Solo quedan dos niveles Para llegar al final Para la meta Gente Uy uy Yo recuerdo que esas cosas eran inmortales En el Crash 1 prototipo No saltó Ok ¡Ey! Es un ¡Ha vuelto el Tiranosaurio! No, no es un Velociraptor ¿Cómo funciona? Bueno Tan veloz no es No sé qué sea esa cosa ¿Este salta no está acá? Eso es un Ok ¡Qué guapo! Un impulsador enorme Que te lleva A plataformas gigantescas Al otro extremo Muy, muy bonito Oh, vean gente Qué diferencia Algo más tranquilito Tranquilito No te compara esto Con lo anterior Un chiste Oh no Se está empezando a empilar ¿Qué son esos anillos de arriba? Vean arriba a la izquierda ¿Qué es eso? Oje ¿Qué están asustando? ¿Qué? ¿Qué es eso tan bajo? No No Ven Ese tipo es inmortal La cosa chiquitita del galete Es inmortal No me recuerda a la venganza de Cortex Vamos ahora en lave ¿Qué pasó con el laboratorio? El futuro Oh no El Velociraptor No es tan veloz ¿Recuerda que no me dé? Uy, no me dio Dios mío La hitbox aquí fue buena Ahí debí morir Los bugs me han salvado esta vez Ok, checkpoint El primero Tan lejos estaba el checkpoint No me lo puedo creer Es un nivelazo hasta ahora Y así que siga Por favor ¿Por qué hay vidas ahí? ¿Por qué hay vidas ahí? Salto de fe Oh 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 Gente ¡Nivelazo! Te regala vidas Aprende Dinosaurio estúpido ¡Nivelazo! Goti Querían trolearme Pero yo fui más inteligente ¿O no? ¡Más vidas! Dios mío Perdóname por todo Mamá de ¿Querés? No debí decir eso Perdón Ya, a ver Ahora ¿Dónde? Estamos muy lejos Oh no Esta cámara no me gusta Bueno, es parte de la magia supongo Oh no Aquí la profundidad va a ser peor Oh no Mal timing Ahí salté ¿Qué pasa? No Mal ¿Estás cuenta que eres un coyote? Oh no El velociraptor ¿El tipo tiene hitbox? Debió haberme dado hoy también Oh no Recuerdo esto Eh Ok Ahora sí Bueno No importa Ya está Salto Hacia La caja ¿Cómo hago? Lo baiteo Entonces acá Salta por aquí Ahora me voy Genial Una nitro Nos mola ¿Qué es esa explosión? Ah no es un Una llama Yo me refiero a un peruano Oye No tengo el timing Adecuado Ahora sí Eso creo No tampoco Si me quedo ahí en la esquina Podré sobrevivir Ahí Bien Ahora sí saltaste Perfecto No te quedes flotando ¿Cómo llegamos hasta el otro lado? ¿Sí? Oh 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 Bueno Nuevas mecánicas Espero que funcionen bien Sí Sí Casi la cago Otra vida más Gracias Juego de verdad Bueno Nivel Pau 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 Un obstáculo es mega insane Y lo demás son más tranquilos Con diferencia No Uh Qué cagadón Casi me mando Justo en el checkpoint Casi muero Perfecto Adiós Tiranosaurio No Me mató Ahora sí Estamos cerca Chicos No tengo cristal No 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 estamos cerca Salta Ok Pau Pau Bonita secuencia Bonita secuencia No lo maté No No Voy a estar para atrás Bien A ver A ver Qué falta Uy Qué hermoso Qué bonito 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 No No Ságate No 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 lo mataste Veo a la izquierda Creo que hay un montón de cosas O son cosas que me dejé antes Son cosas que me dejé antes ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Salto de fe es esto? ¿Es un salto de fe? No creo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ahora espera que me tenías que dar rato Y así Cerraremos con broche de oro Ok ok Ya estamos Ya estamos Puedo Puedo moverme Ok ¿El círculo para qué servía? ¿Por qué sirve círculo? Ah Círculo es para agacharse De una forma rara Y me agacho Ok 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 Entendí 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 Ok ok ¡Ah! Hay que ponerse el mapa Tengo buena Buena cantidad de vidas Aquí 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 Y te agachas Ok Pero me agaché Vamos Vamos con eso Nunca hay coyotea Pero me refiero que Yo puse de acá Ah me equivoqué O botón Eso fue extremo La parte de la izquierda Para el medio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hizo un efecto raro Quizá me puse demasiado A la izquierda Y rebotó el cosa ¿Cuánto de la izquierda Más normalazo? Ok Ahora a la derecha Ok Si lo presionas mucho Como que Uy Aquí tenemos a recetas Que vi antes Lo presionas mucho Para un lado Como que rebotan Lo cual es muy curioso Bien Vida Esta parte está muy fácil En comparación con la anterior Volvemos al plataformeo Oh Chicos Vámonos Vámonos Nivel superado Ok Salvo esa cosa roja Además estuvo fácil Esas rayas rojas Me refiero Ah Ya está Se pasó Último nivel No esto no Esto no Último nivel No esto no El Neo Vortex Último nivel Plataformero Gente Y se termina Que falta Leca un portal más No Se le pisa 5 No Ha vuelto No de Crash Bash Si no de Crash Rescum Y en la introducción De Crash Bandicoot 2 O sea Y es más cerrado Estructura Con la que inicia Siempre el Crash Bandicoot 2 Qué curioso Bueno este es el último nivel O sea El último nivel normal Lo más complicado De lo más complicado Debería Pero si no Ya feliz Uy Esas cosas eléctricas De laboratorio Y así Se cayó solo Están disparando Hay 3 loops Aquí que tengo Estar atento Al disparo Al rayo Ahora Perfecto NT Mueran todos Como una que está viva No me lo puedo creer Vamos Excelente ¿Y cómo estarán ahí Checkpoint? Checkpoint está ahí Checkpoint de la primera Vamos Checkpoint Rápido Que se va a girar No Han mezclado las cosas futuristas Este era mi sueño Hecha realidad El tipo tiene el mismo pensamiento Que yo Está mezclado las cosas futuristas O del laboratorio Del Crash Bandicoot 1 2 y 3 Las plataformas son del futuro Del 3 Como elementos Del 1 Como las cosas eléctricas Y del 2 Bueno La estructura de por sí Ya está el 2 Otra vez Una cosa del 3 ¡A la bestia! ¡Qué locura! Es la fusión definitiva ¡SALTA! ¡Controle! Un poco más antes Ahí Una vida en el medio Bien Pero agárrala Bien He hecho una sombrita ligerita Lo cual me sirve Soy un genio ¿Qué? No me jodan ¿Qué quieren que haga? No, no ¡Qué rata! ¡Qué rata creador! Te odio Diego Pero rómpelo ¿Por qué no puedo? Ah, porque tengo que hacer primero Lo que está adelante A ver 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 4 5 1 2 3 4 5 Ponte en el medio No es en el medio No 2 3 4 5 Ah, es con un acus Escripicio Bueno ¡Vamos! ¡Superado! ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Un kamikaze Oh, Dios mío Oh, no Backtracking No, no No tengo que hacer todas las cajas No se preocupen ¿Qué era eso? Bueno, creo que por esta ruta es mejor Voy por aquí Más de chill Sí, sí, sí No podría retornar, por cierto ¡Ay, este bicho visto de frente! ¡Qué asco! Oh, no, gente ¡Broma! ¡Broma, broma! Hay chico, ¿verdad? Ah, menos mal Bueno, vamos por aquí Oh, no Estoy muerto Pensé que tenía un límite de tiempo Pero no Él explota al acercarse a ti Así que hacemos esto Y Pensé que había muerto Animación de planchazo No me asustes Ok Oh, no Hay un doble loop acá Ahorita es pésima idea Es pésima idea Creo que otra vez Por poquito Dos zonas Vamos por aquí, obviamente Vamos, Crash Más fácil, más fácil, más fácil Eso no me tocó ¿Pero qué será eso? Será un backtracking, ¿no? ¿Y esta cosa? Esto está pequeño Lo han usado como mecánica Goat El mini crash No, no, no Es que tiene Como digo Una idea Es increíble Este fangame Es una locura Es una bestialidad Lo que han hecho O lo que ha hecho el creador No he visto los créditos No sé quién es Ahora sí puedo pasar por aquí Dios mío, la gema de este nivel Ah, que solamente era para una vida Era para todas las cajas No, pensé que era una ruta más fácil ¿Quiere que salte por ahí? No por abajo Es un salto preciso No es mantener presionado Es un salto preciso Una idea increíble Y le pones un pixel perfecto Al principio Locura No es un pixel perfecto Pero Saben a lo que me refiero No, no No me hice más chico Juego, juego Por favor Juego, juego Juego, juego ¿Ya intentaste usar un espejo Para hacer más pequeño El laboratorio? Aguais me estaré A WISMHMMM Usted me arriesga Un genio Un genio Mi compas ¡Vamos! Ya Oh, es en serio Mini crash Oh, por favor Parecemos un espía acá Qué ratas Qué ratas De hecho podría ser un atajo Sería más fácil con el atajo Creo Porque así es más complicado Bien Voy por el atajo Vamos a ver que ya fue el atajo Así se cae No me jodas El romano No me jodas Otro salto Preciso Voy a carrer el atajo No importa ya Este es grande supongo Sí, bien Checkpoint No, está este tipo ahí Hay un checkpoint ahí atrás Todavía no Hay que pensar esto bien Ábrete Que no veo Se va a cerrar en mi cara Y me va a matar ahorita Esta puerta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 Me la cagué Bien ¡Mátalo! Vamos Ya Aún no tengo el cristal Esta es la mitad Recién Por fin pasamos a esa parte Vidas, por favor Juego Dame vidas Dame vidas Cubierto Igual hace mucho tiempo Así que lo matamos La meta El espacio Fase espacial No, no, no Fase Fase Yo prefería que fuera Fase espacial No importa Uy, Dios mío ¿Esto está girando Todo el rato? Pero ¿What? ¿Qué locura es esta? No Qué hermoso Igual qué hermoso Pero no entendí Cómo funcionaba eso ¿Cuándo rotaba esa cosa? La gravedad Siempre está para Oh, Dios mío Me pierdo Me pierdo un poco Pero Oh, no Oh, no Ya, vamos a limitarlo Y ahora para el otro lado Ok, 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 ok Puedo hacer esto Puedo hacer esto Ahora es para la izquierda Puedo hacer esto Puedo hacer esto Puedo hacer esto Oh, no Estas son las inmortales Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Cinco Uno ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok ¿Qué? Ah, porque se está moviendo a la izquierda Salta Bien, 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 bien Llegas, llegas, llegaste Llegaste, pero todavía falta ¿Es la meta? No, no es la meta Es un checkpoint más Pero pasamos Más ruta Y de hecho todavía no tengo el cristal No me lo puedo creer Uy, estas plataformas son nuevas Y ya me acabo de matar Por acá Ahora hay un montón de Plataformas súper rápidas Por derecha Derecha Creo que va a ser más fácil La plataforma más lentita Bien No Vamos Pasamos ¿Qué es eso? Bien No había que saltar Solo caminar de un lado a otro Ay, no Ay, no Ay, no Tranquilo De hecho se ve más fácil que la anterior Así que tranquilo Sí, sí, sí Oh, no Este es el que explota Bien Derecha pura nitro Izquierda no hay nada Creo que la decisión es muy fácil Ay, pero ¿cómo matas a su huevada? Se escupe fuego Ah, es matable Es matable Ok, me cierro Ok, ya está Backtracking Backtracking Gente, imagínense Hacer reliquias de platina De estos niveles asquerosos Tiras tu fuego No me caes, ¿verdad? No me cae, no me cae No me cae, no me cae Se queda así Todo negro O sea, así Oh, el cristal Me había quedado Tan cerca De la meta en stream No me lo puedo creer Vamos Vamos Y lo último A desbloquear En este último piso ¿Qué es? ¿El War Room 5? No, es un portal Completamente vacío A ver qué será A ver, a ver, a ver ¿Qué nos separará Este loco fan game Que me ha hartado Hasta las venas? Oh Oh Es una cinemática Cinemática japonesa Bueno Se acabó Ash Bandicoot Estuve muy cerca De terminarlo en stream Mira 20 minutos más Se pasaba Bueno Es lo que hay De más al final Ahora falta que aparezca Tremendo nivel enfermo Después de esta cinemática No creo Esperamos un jefe Pero bueno La verdad Con todo el contenido Que ha sacado Es suficiente Es brutal Contenido muy hermoso Lástima de los controles Que eso es lo que me ha machucado Y aquí están los créditos Muchachos De Crash Bandicoot Respoom Creado y desarrollado por FM Así se llama FM Dos letras Bueno Yo soy cuatro letras No hay mucha diferencia Y pues nada Gracias a FM Y a Juppie Por raguearme En fin Buen trabajazo El link estará En la descripción Como dije antes Para que lo quieran probar Y quien lo quiera apoyar Y también Iron me ha participado En el soundtrack Eso no me lo sabía Wow Hay mucha gente Detrás de este juego Locura Testers FM DM No DK NM TK Dios mío No saben Tener más de Tres caracteres Bueno Más de dos En verdad Este juegazo Fue hecho con Unity Modelado con Blender Yo salgo de Unity Bueno Sé Unity Si podría ser Mi propio fangame Del Crash Algún día Y bueno Se terminó chicos Con mi aventura Raguera En Crash Bandicoot Respoom Un beso les gustó Estoy sufrimiendo Y hasta la próxima Adiós Adiós Un beso les gustó